Tampoco jugó la escuadra de Santiago Mourning, va a jugar este fin de semana y lo va a hacer frente a San Felipe. ¿Qué tiene que decir Carlitos Bohemio ante el inminente debut del equipo? Estamos ansiosos de nuestro debut. Mauricio Gigante estuvo en Coquimbo y estuvo en el Güera viendo a los rivales que van a ser nuestros rivales. Ojalá sea una ventaja el conocer un poco cómo se presentaron los equipos. Y estamos con muchas ganas de resultar, de que todo resulte bien. Hoy día firmó Felipe Díaz nuevamente en Santiago Mourning. Llegó César Pinares, estamos esperando el pase de Italia también, pero llegó César Pinares. Ah, se trae jugadores de Italia este. Sí, claro. Pero no como los franceses que no juegan en otro equipo, que vienen a lavar camisetas y esas cosas. ¿Pero que se busque en el estadio primero? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y además vamos a volver a nuestra casa, Maipú seguramente, así que ahí vamos a estar en el Santiago Mourning, como corresponde. Ansiosos estamos. Bueno, otro de los partidos que tuvimos este fin de semana y que te han instalado... Disculpenme, su gracia, joven. ¿Su gracia cuál era? Su gracia, su nombre. Ah, Javier Cangenstein. Ah, sí. ¿Usted puede hacer el de la bájala? Baila, tú y baila. Baila, tú y baila. No, no, no. ¿Tú tienes otro paso de Cangenstein o no? No, no hay paso Cangenstein. ¿No hay paso? Estamos ensayando en la casa ahora. Oiga, Javier, la sensación, mire, su equipo, su equipo, el año pasado pasó por todas las penurias posibles, estuvo a punto de irse al descenso, estuvo bien complicado y ahora debuta frente a una escuadra como Barnechea, un equipo que estuvo a punto, a punto de subir a primera. Y resulta que Baila gana, sí que sé. ¿Con qué sensación se quedó? ¡Arrugate! Muy felices, a nombre de todos los puricanos, creo que... A ver, silencio, por favor, muchachos. Estamos todos muy contentos, después de dos años de pasar muy malos momentos, dos años seguidos casi descendidos, venir a Santiago y ganar la Barnechea, que es uno de los mejores equipos de la división, por lo que hizo el año pasado, creo que es notable y creo que muy bien los refuerzos, Churín, Arrugas, todos muy bien. Ahora, discúlpeme, yo no sé si le da para ilusinarse con la eventualidad de subir, pero por lo menos le ilusiona la eventualidad quizás más urgente que tiene Curicó, que es que es zafar de todo problema, digamos. La verdad es que la urgencia es zafar de la zona de promoción, disculpa, de los promedios, estamos en el fondo de ahí y hay que salir de los promedios y después, si es que las cosas van bien, ver si hay una posibilidad de subir, sería muy bueno. Manuel Gómez, tiene alrededor de tambores, por favor, para esta noche. Manuel Gómez, ¿acaso Barnechea está en un proceso de caída libre tras la partida de sus figuras y de sus técnicos que nos clasificó a la Copa del Mundo de Turquía? En un Benji. ¿Dice que está en un Benji? Sí, no, no, en verdad no sé, porque, o sea, igual Barnechea disputó antes de empezar el campeonato varios partidos amistosos, algunos los perdió, algunos los ganó, otros los empató. Ya, pasa siempre en la fuga, fíjese, se gana, se empata y se pierde. Sí, más perdió sí, pero yo creo que el profe todavía está buscando todo esto de buscar el esquema de juego, o sea, en la parte defensiva yo creo que igual estuvo bien, o sea, más allá de los goles, porque Curicó tuvo dos ocasiones y fueron dos goles. Bueno, pasa. Pero, pero en la parte ofensiva yo creo que ahí estamos un poquito deficientes, porque igual, o sea, Barnechea atacó, atacó, atacó mucho, en verdad, y sobre todo en el segundo tiempo, en el segundo tiempo Curicó tuvo una ocasión y pudieron concretar. Y bueno, después ya Barnechea empezó a atacar, pero lo que le falta yo creo que es un poquito de pegarle al arco, porque definitivamente, oiga, yo creo que ellos quieren entrar con la pelota, entrar a pase, al árbol, claro, quieren llegar a todo, o sea, es un poquito también lo que quiere mostrar, o sea, yo creo que Hugo Bichet es lo que quiere mostrar también con Mario Salas, pero, pero eso lo queráis, gracias.